Lo que se refiere a los indultos, hemos podido detectar este beneficio que a mi parecer debería haber llegado a un amplio espectro de privados de libertad, solamente, aparentemente ha estado dirigido solamente a beneficiar a privados de mil ocho. Que, por ejemplo, el año 2014, del total de mil seiscientos noventa y ocho indultados, tenemos mil cuatrocientos sesenta y tres por delitos de mil ocho. El año 2015, podemos observar en este cuadro, que tenemos mil seiscientos cincuenta y seis privados de libertad que se han beneficiado con este indulto, y mil doscientos treinta y nueve corresponden a ley, a delitos por la ley mil ocho. El año dos mil dieciséis, también podemos observar, tenemos un total de quinientos veinte indultados y cuatrocientos cincuenta y cinco beneficiados por la ley mil ocho, que son un ochenta y ocho por ciento. ¿No? Asimismo, el año dos mil dieciocho, tenemos setecientos setenta y setecientos veintiséis beneficiados por la ley mil ocho, y este es muy llamativo, así como de este último año, del dos mil diecinueve, de ochocientos cincuenta y seis beneficiados con indulto, de los cuales ochocientos doce son por delitos de mil ocho. Esto, en estos cuatro, cinco años, nos da un total de un ochenta y cinco por ciento que sea beneficiado de, con la ley de indulto, que corresponde a personas que han incurrido, han infringido la ley mil ocho. Esto nos llama la atención, voy a realizar a través de mis, de mi equipo multidisciplinar y profesionales, una auditoría técnica jurídica, para revisar todos y cada uno de estos indultos, y ver si realmente han, ha seguido todos los pasos legales que corresponden para otorgar este beneficio.